La gente normalmente trata de escapar de los backrooms Si, esto es un backroom Pero nunca se ponen a pensar ¿Hay una forma de matar a todos los bichos de los backrooms? Hola La respuesta es que si Pero no lo vamos a matar con armas normales Como lo puede ser esta MP7 O esta arma que es medio alienígena Que ya saben que hace Sino que vamos a estar utilizando trampas Pero en Garry's Mod Obviamente las trampas no las voy a estar inventando yo Por lo cual va a haber más variedad de trampas y cosas Y también este va a ser el último episodio de los backrooms Por lo cual vamos a elegir las mejores Y no solo eso Sino que no voy a usar siempre los mismos 3 bichos que usaba antes Sino que vamos a ampliar un poco más la cantidad de bichos y todas esas pelotueces Así que vamos con el video Antes el esponso MC, dame una de esas de Wow amigo, ¿Cómo conseguiste esa skin? Ah, esto Bueno, eso se le dio el sponsor del día de hoy Honeygain es una aplicación donde puedes ganar dinero sin hacer absolutamente nada Generando ingresos pasivos, tene Y a ver, no te vas a ser multimillonario Pero vas a poder sacar plata para comprar skins Netflix O hasta algún juego que quieras Y para tu primer mespa Te voy a regalar 5 dólares Usando mi código Starlight Para que te compres algo que hola Pero ahora, ¿Cómo funciona? Muy fácil, pa Te dejarás la aplicación con el link que te pones en la descripción Lo ejecutás Y listo Ya estaré haciendo tu propio jefe También vas a poder llamar amigos Y darles un código de referencia Con el cual vas a ganar un 10% de lo que ellos ganen Y estoy seguro que alguien va a decir ¿Pero cómo ganás dinero entonces? Es bastante simple No tenés que hacer nada Pero igual funciona así La aplicación comparte información Utilizando tu internet No ocupa recursos, no te preocupes Como por ejemplo Precios regionales Anuncios, etc Y esto es enviado hacia las compañías Y ellas te pagan Así que no te preocupes por tus cuentas Si empezás a ganar plata con Honeycane Así que bueno, estamos acá Y literalmente no puedo estar en un backroom Porque hay cosas Que pueden llegar a ser un poco Grandes Y sí, obviamente esto es de Metal Gear Rising Revenience Y es completamente funcional Bueno, más o menos Pero podemos hacer así Y hacer Bloom Que es lo más importante Y acá como ven tiene unos lasers Pero bueno, todo esto podemos probarlo Contra algunos bichos Pero antes he de mencionar Un par de disclaimers Obviamente yo no hice ninguna De las construcciones de acá Y segundo no voy a usar solamente Bichos de los backrooms Porque son solo tres Así que Conformense Así que bueno Vamos a empezar con esta belleza De acá básicamente Que se ve re épico Miren lo que tiene acá Dios mío Meo teo Y voy a invocar a este bicho Que es bastante grande Para lo que sea Que es eso Así que bueno Voy a tratar de Matarlo como Como pueda Creo que ya se murió ¿Por qué mejor no intentamos Con los bichos de los backrooms? Y si nos quedamos con ganas Dejamos con otros bichos Así que bueno Ahí tenemos al bicho Con más vida básicamente Se está yendo a la mierda Te vas a quedar acá Lo voy a poner justo debajo De las Justo ahí debajo de eso Ahí está Perfecto Y bueno Lo voy a dar con toda la bronca Así De nuevo Bloom No está pasando absolutamente nada Ahí le pegué Bueno un poquito más a la izquierda Ahí Bloom Mierda Ok de nuevo Bloom Lo acabo de moler Espera quiero poner otro Ahí está Se fue a la mierda Con permiso muchacho Te vas a quedar acá Y Bloom Bloom Ah lo estoy pegando ¿no? Pero creo que no lo bajo toda la vida Pero Momentáneamente Se va a ir muriendo Básicamente Pero bueno con eso simplemente comprobamos que esta mierda puede matar absolutamente a lo que sea Porque literalmente es el bicho con más vida que existe en el universo Así que vamos a probar otro Como no me gustaría empezar tan OP Vamos a usar a este bichito de acá que ven Es un pequeño robot que incluso tiene una cámara ahí que podemos usar Y es un robot bomba ¿Se acuerdan que yo había hecho una especie de robot bomba? Así que va a ser básicamente eso A ver como claramente esto no puede matar absolutamente nada Vamos a probarlo con un bicho chiquito Con un bebé está bien Ok Creo que es un poco Es un poco raro de manejar Pero momentáneamente va a llegar a su localización Ahí está Y ahora con esto lo exploto Wow acaba de What the fuck Esos son What the fuck Bueno Corta burdo Corta Así que pasando a cosas más importantes Tenemos acá un Un coso del Titanfall Que mierda Que carajo Que carajo es eso What the fuck Me Que mierda acaba de pasar Pequeño disclaimer Sin querer activé todos los mods Que tenía Desactivados Así que Si ven algo así Como lo que acaba de pasar raro en el fondo Es básicamente por eso Así que bueno Estas cosas se pueden montar Tal que así Y tiene una cámara Bueno se cayó Steam Así que vamos a usar la tercera persona simplemente Pero con las rueditas Esto me puedo Hostia Puedo caminar Básicamente Quiero que ven como camina esto Uuuu Está bastante bueno Para no ser un mod básicamente Porque si Todas estas cosas no son mods Básicamente son Construcciones hechas por la comunidad Como mierda lo explotaba esto Hay un botón para explotarlo Lo borré Con un botón podemos borrar esto Básicamente Puedo volar también Miren literalmente Esto es lo mejor del mundo Y ahí se va cayendo Tranquilamente Pero bueno No vamos a usar la opción de volar Simplemente vamos a usar el arma Contra algún bichito Que encontremos por ahí Así que lo ponemos así bien Me voy a bajar directamente Porque no necesitamos estar adentro Vamos a poner contra este Que es un jefe del juego Cryo Fair Lo voy a poner ahí enfrente del arma Bien pegadito así Así que bueno Con el botón de Enter Vamos a presionarlo Y le va a disparar básicamente Así que en 3, 2, 1 Era el otro Enter Perdón 3, 2, 1 Hola me morí Pero bueno Parece que no lo terminó matando Voy a reposicionar todo Así que bueno Acá estoy en el lugar más seguro Y voy a activarlo 3, 2, 1 Ok Segundo intento Lo ven ahí El arma No puede ser Bloom Te va a sacar ahí De nuevo Hasta que se muera Dios Ahí se murió ¿Qué fue ese grito? WTF Bueno pero todavía podemos probar esto Con un bot activo Bueno vamos a correr contra este Voy a poder volar y todo Así que vamos a aprovechar Nos sentamos acá Perfecto Activamos Y me voy volando Ok perfecto Pero no voy a volar Porque básicamente sería muy aburrido Así que puedo correr de él ¿Por qué mierda? Me está ignorando Estoy acá Hola Hola amigo Te voy a explotar amigo Sabes Mira le voy a explotar ahí Me acerco bien Me acerco bien Y Me morí Bueno no parece muy práctico que lleguemos Así que podemos ir por el segundo ¿Cuál era el tercero? No lo sé Acá tenemos una artillería Que me hace acordar A la que hice para el otro video La tenemos que desfrisear Bloom Casi se me cayó el juego Y bueno con el número 0 Podemos usar la mira Que está un poco invisible Pero bueno se supone que este es el centro Donde tenés que disparar a la gente Así que voy a poner algo acá Ahí tenemos el Party Goober Así que bueno con el número 1 Puedo subirle la mira Puedo subirle o bajarle la mira Y moverlo así para los costados Vamos a apuntarlo bien Ahí perfecto 3 2 1 Se acaba de romper solo la puta Así que bueno como se nos rompió esta máquina Vamos a Bloop Se What the fuck Vamos a usar esta de acá Que es una mini torreta Vengan 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 chicos Básicamente Es una torreta Que dispara 9 milímetros Y A ver Está bastante cheta Tiene una camarita ahí y todo Pero no lo podemos usar Pero ven este interruptor de acá Que está muy muy chiquito Tenés que apretar el A Y básicamente se activa Y no Esto no es un mod Es básicamente algo que creó alguien Y lo puso para que yo le descargue Muchas gracias Y no sé como es que no me ataca a mi Pero si ataca a la gente Así que vamos a poner a muchos bichos Pero que mejor manera de probarlo Que poniendo 25 mil torretas alrededor mío Se me está raleando eh Si esto causa lag Porque cada cosa que ven acá Es un prop básicamente Como que está hecho con mis objetos muy chiquititos Pero si voy a poner a varios Así alrededor Para que básicamente Me vayan a atacar Y esto lo tengo que activar una por una Así que deseenme suerte Ok Están todas activadas Me faltaría nomás Sacar la inteligencia Oh la mierda Puso una silla Y le disparó ¿Por qué le disparó la silla? Bueno no sé Les activo un 3, 2, 1 ya Uy Oh no disparan esos Ok voy a tener que poner otro tipo de bichos Como ese No 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 le disparan Ok A esos si le dispara Pero no What the fuck Ahí puse a Granny A la mierda Le cortaron la cabeza a Granny Pobre vieja Acá le cortaron Miren la cabeza Acá está Granny Hay Granny Oh la mierda No puedo ni decir nada Literalmente lo hacen concha Mira está acá La cabeza No sé voy a poner un SCP Dispárenle por favor Ok no le disparan Ok como no le disparaban a casi nada Lo tuve que sacar Porque también estaba lagando básicamente todo el puto juego Pero obviamente no nos quedamos sin trampas Así que vamos a continuar Casi me olvidaba esta cosa de acá Que bueno parece bastante épica Y quiero que la veamos bien juntitos Venga venga chicos Esto funciona bastante simple Pero el tema es que no sé si puedo direccionar No no entendí por qué explotó Pero bueno Pero bueno no sé si puedo tipo bajar A ver No me parece que si o si va a despegarse hacia arriba Así que le tocamos el botón Y se explotó antes de Espera Ahí está Tu que La madre A ver Ahí Ok ahí se despegó Pero ven que va muy arriba Oh la mierda Bueno básicamente voy a tener que Tratar de ver De poner bichos hacia arriba Puse varios A ver como va esto Oh la causa Que maldición Ok no tengo una mejor idea Si yo esto lo agarro Y what the fuck Espera espera Y si yo lo activo Ah o sea que Esperen 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 Yo puedo hacer así Y le saco esto Y lo apunto hacia un bicho ¿No? O sea así Ok ok Podemos hacer algo con esto Vamos a usar acá a nuestro amigo Kermit Si te vas a quedar acá No te vas a mover de ahí ¿Pero qué carajos es eso de ahí? What the fuck Hola Hola ¿Por qué apareces de la nada Si yo no te invoqué? Bueno ya te vas Adiós No sé por qué hay una escalera Pero bueno Chau Vamos a poner esto acá Lo siento Kermit Nunca me caíste tan bien Así que Bueno Eso cuenta Voy a tratar de ser más Cuidadoso Así lo voy a soltar Y que ahí está Perfecto Pongo Kermit acá enfrente Va a hacer así la secuencia Me voy a quedar acá atrás Ahí está perfecto Ok Entonces le voy a dar a la flechita Y voy a matar en 3 2 1 Tenemos dos tipos de daños acá Eso está bueno Por un lado tenemos el daño de la colisión Y otro daño de la explosión Vamos a tratar de Ahí está Vamos a poner a este Básicamente para tratar de matarlo Y no voy a ir con rodeos directamente En 3, 2, 1 Ok Me lo tanqueó No voy a hacer una cosa acá Me van a disculpar de meter un momento Pero voy a tardarme un momento Ahora vengo Se me explotaron bastantes prototipos Pero sobrevivieron 3 Así que podríamos probar con esto Así mismo Así Ok creo que es muy fuerte para esto Pero todavía hay más Acá tenemos al robot de los cojones Que básicamente puede levantar la mano Y de la nada bajarla Así con toda la furia Y creo que no la cago Pero bueno Si con esto básicamente Podríamos intentar matar algo O sea literalmente puede mover las manos Así incluso Para empujar Así que Vamos a dar un intento Te vamos a poner a vos Hasta que te mueras ¿Sabes? Así que nada Vamos a levantar el brazo Uy lo cacheteé Uy Uy lo estoy cacheteando Uy lo siento Uy uy Espera espera Quiero que te muevas ahí Y de repente Oh la mierda Ok se murieron los dos Básicamente Vos ahí de nuevo Perfecto Quiero que levantes los dos brazos Para atrás Ahí está Se rompió todo Vos ahí Y voy a quedarme acá de lejos Mirando pero Le re Ok lo voy a levantar Y lo voy a mover ahí Pum Ok esto puede Bueno shutear Lo que sea Pero no sé si se me ocurre Algo para explotar A ver el gordo del mazo Que me tanqueo antes Blum Oh lo hizo mierda Ok creo que esto está muy op Me da curiosidad A ver si pongo un nextbot A ver ese por ejemplo Bastante lindo por cierto Blum No le hizo nada Claramente Era muy lógico A ver tengo esto ¿Qué mierda es esto? Bueno podríamos invocar A los Trevor Henderson ¿No? A ver empezamos con este Voy a levantarte la mano Y Blum Ok lo explotó ¿Se acuerdan del este? Este no lo pude matar En el otro video Así que voy a tratar de Explotarlo Blum Oh la mierda Lo tanqueo What the fuck Bueno como ven Si hay cosas que No se pueden morir Con casi nada Por favor Bajá con toda Ahí ahí Blum No no me lo que con nada Este literalmente no me lo que con nada Chau Pero bueno vamos a continuar Con las trampas No quiero quedarme solamente Con una trampa Media hora básicamente Así que Blum Jejeje Ah ah perdón Si las trampas Perdón perdón Bueno podríamos probar con una simple Que esto básicamente No está sacado de Half-Life Solamente la idea En sí Pero si Esto básicamente Hace fuerza Hacia abajo Era una de las cosas que quise hacer En un video de los background Pero no me salió Pero bueno vamos a poner algo Acá abajo Hay un bicho simple Oh la mierda Bueno eso Eso debería servir Ah claro Lo tengo que accionar Así Blum Como que no muere ¿No? Blum No muere What the fuck Ok está un poco duro este bicho No me pará Ahora voy a poner otra cosa A ver a este Este que se ve como re débil Ok no no lo mata Ni en pedo Está volando What the fuck Voy a poner al bebé A ver si se muere con algo A ver si funciona Uff Eh Sí No me voy a poner nunca más al bebé A ver a este señor Que le faltan dos piernas A ver a este por ejemplo A ver si se muere Sí también Ok Al del mazo A ver Oh la mierda Está re potente esto ¿No? Este que tiene dos motosierras Que es bastante fuerte También a la mierda Chao Vamos a parar con este primero Que siempre es el primero En ser probado Básicamente Así que Blum Lo tanqueó Blum Dos Me tanqueó dos Blum Me tanqueó tres Ok tengo una idea Si lo subo esto A ver No puedo subirlo Ahí está Lo subo un poco Ahí Ahí está Blum Oh 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 Creo que le retrolí Ok No importa Ahí Por favor No creo que Creo que Bueno Creo que no muere con nada Y esto se me rebubió Así que Oh Oh Por favor Morite Por favor Hay que admitir que llevamos un límite Con esa trampa Así que vamos con otra Acá tenemos un helicóptero de combate Que como verán cuando aprieto la WB Puede volar básicamente Tiene un asiento ahí Es completamente usable Básicamente Y también puede disparar Bastante bien Y nada Voy a invocar a Party World Oh shit Me mató Son dos ahora Ah la mierda Ay Ay espera espera Ok me puedo subir Me puedo subir No no Es que vuela cuando aprieto la WB Por favor Por favor Ok me subí Perfecto Mierda Ok vamos a tener que probar la trampa Con ellos quietos Porque son muy inquietos A ver si lo puedo matar O lo atropello A ver si lo puedo atropellar Es medio raro eh A ver si lo puedo matar Así No me morillo What the fuck Ok creo que Creo que esta es mucho más estética Que otra cosa eh Porque igual se ve bastante bien eh Pero A ver Esto no los puedo borrar Así que los voy a tener que matar Vamos a aprovechar No digamos Acá tenemos A un bicho Que tiene conciencia propia Básicamente En el momento en el que lo descongele Va a empezar a atacar A todo lo que vea Así que me voy a tener que alejar un poco Pero ahí tenemos a dos muchachos Para hacer comidos Voy a descongelar Y ahí empieza a atacar Básicamente es un bicho que ataca Me está haciendo a mi No estoy No estoy haciendo nada Yo no estoy tocando nada Que mierda está haciendo No tengo idea Eh eh Creo que le agarró síndrome de down A ver segundo intento Acá Pero vení acá Pibes Pero qué carajo hace Tercer intento Ahí está vení 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 A este toma Comelo Comete a este Por favor ¿Qué hace boludo? Por dios Está re huiado ¿Dónde vas pelotudo? ¿Qué haces? ¿Te podés calmar? Le voy a hacer comer a estos así Boludo No hay otra forma Comelo ¿Qué hace boludo? Ay dios ¿Sabes qué? A la concha de tu madre Chao Adiós Está volando What the fuck Y bueno No sé por qué mierda Estoy pintado de rojo Pero acá tenemos una trampa Que se activa con el número 0 O el 1 No sé por qué dice mi nombre ahí Pero voy a activarlo A ver qué pasa Bueno Simplemente es una cosa Que me mata Y se transporta a mí Así que Bueno Supongo que eso es todo Por el video de hoy Y nada Espero que les haya gustado Todas las trampas Y todo eso Pero entonces Que dicen los youtubers Si no le das a likes Mato a tu mamá Y me tiro las escaleras Y Y Y Chau